A menudo me recuerdas a alguien Tu sonrisa la imagino sin miedo Invadido por la ausencia, me devora la impaciencia Me pregunto si algún día te veré Y hace todo de tu vida y sin embargo No conozco ni un detalle de ti El teléfono es muy frío Tus llamadas son muy pocas Yo si quiero conocerte y tú a mí no Por favor, dame una cita Vamos al parque Entra en mi vida, silenciate Abre las puertas, cierra los ojos Vamos a vernos, poquito a poco Dame tus manos, siente las mías Como dos ciegos Santa Lucía, Santa Lucía Santa Lucía A menudo me recuerdas a mí La primera vez pensé si hay equivocado La segunda vez no supe qué decir Las demás me daba miedo Tanto loco que andas suelto Y ahora sé que no podría vivir sin ti Por favor Dame una cita, vamos al parque Entra en mi vida, síganos a mí Abre las puertas, cierra los ojos Vamos a vernos, poquito a poco Dame tus manos, siente las mías Como dos ciegos, Santa Lucía A menudo me recuerdas a mí Abre las puertas, cierra los ojos Gracias.